Y mientras el resto del mundo todavía lucha contra el COVID-19, en Wuhan, origen de esta pandemia, se celebra el fin de la cuarentena. Así se celebra con este espectáculo de luces. La ciudad por fin dio finalizada la emergencia que obligó a sus 11 millones de residentes a permanecer encerrados en sus casas por 76 días. En todo China, por primera vez desde que se desató el brote en diciembre, no se reportó ninguna muerte, solo 32 nuevos casos. Todos llegados desde el extranjero. Esto según el régimen chino. Las medidas para evitar contagios en México en realidad tomaron tiempo en llegar. Y a pesar de que ya se declaró la emergencia sanitaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a ser un ejemplo de distancia.